Y yo le pregunto a Vivian, lo vi con Liana hace un rato, ¿está cómoda, está segura? No sé si muy segura, porque a veces esto va muy rápido. ¿Sí? Sí. ¿Sos de lavar la ropa vos? No. Hablabas antes, cuando estábamos en la explicación, hablabas de una fantasía en la lavadora. No. ¿Y qué fantasía en la lavadora? ¿De qué fantasía estabas hablando, Vivian? Porque, no, lo que pasa es que yo creo que la persona que controla este equipo debe tener una fantasía con la lavadora, porque es más lento. Comenzamos lento, comenzamos suave. A ver, ¿quién es la persona que controla? Y luego muy rápido, y luego más bajo. Espera, 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 perdón, ¿quién es la persona que controla? ¿Sos vos los que controlás el equipo? Uy, no. Mírenle la cara de fantasía. Uy. Mírenle la cara de fantasía que tiene. A ver, empezá despacio, a ver, vamos despacio, vamos despacio. Lo más suavito que se pueda, a ver. No, eso no, ¡ay, no! Suavito, 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 suavito. Despacio, que se puso nervioso ahora. Dale, despacio. Ahí va. Vos seguíle la onda también, Vivian, ¿no? Con la cara. Ya no lo miro, si querés. Ahora, vamos, vamos un poquito. Vos pedíle más rápido, como vos quieras, vos pedíle. ¡No! Dale, pedíle. Ahora, ¿ahora qué? Ay. ¿Y ahora? Mirá la cara de fantasía que tiene el loco. A ver, dale máquina a todo. Dale. Y a ver la cara. Oh, por Dios santo. ¿Ya, Vivian, ya? ¿Puedo decir ya cuando ya? ¿Ya? 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 Me parece que más las fantasías son tuyas que de nuestro operador. Mirá la cara de dos. No, 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 no. El operador tiene cara de póker. No, 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 no pasa nada. Él no piensa nada. A ver, me parece que la fantasía es más tuya que de otra persona. No, 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 para nada. ¿No? Vean que terminaste así. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 Me parece, me parece que está agarrada todo el tiempo. ¿Usted está siguiendo lo que vos decís? Me fulminó, me fulminó. Dejémoslo en eso. Vamos. Con la fulminada vamos a empezar a jugar. Quiero decirle que en cuatro minutos el equipo rojo deberá tratar de adivinar la mayor cantidad de palabras que Villan va a intentar hacerles adivinar, obviamente, sin decir la palabra exacta. Esta prueba se juega por 700 bolivianos. Empezamos entonces, ya no más. Está listo Juan Carlos, está listo Rayo, está lista la señora Susana, nuestra soñadora del equipo rojo. Y arrancamos. ¿Cuándo digo? Preparados, listos, jugados. A ver. ¿Les regalan a las mujeres cuando están en plan de conquista? Flores. Peluche. No, eh... Rosa. Correcto. Siguiente. Puede ser musulmán, católica, cristiana. Evangelico. Evangelico. Religiones. Exacto. Deli. Religión. Religión. Correcto. Religión. Es el órgano vital del cuerpo. Corazón. Correcto. Siguiente. Cuando yo me quiero, no quiero que me vea, me quiero... Esconder. Exacto. Correcto. Siguiente, va cuatro aciertos. Muy bien. Vendría a ser el hermano de... Es el hijo. Si yo tengo un hijo y él tiene un hijo, ¿es mí? Primo. No. Hermano. Si tengo un hijo y tiene un hijo... Cuando me duele la cabeza o se me sube la temperatura, me da... Fiebre. Correcto. Siguiente. Es un grupo folclórico que recientemente se presentó con los Chilajatum. Los Carcas. Correcto. Siguiente. Cuando no encuentro la salida, puede ser que esté en un... Laberinto. Correcto. Siguiente. Muy bien, Vivian. Ocho ciertos. Es para escuchar música. Antes se ponía en una casetera, se pone el... ¿Cassette? 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 No, antes. Cinta. Más grande. El tocadiscos. Correcto, disco dijo Nelson. Siguiente. Siempre en pie de pantalla viene un... ¿Titular? No. No. Cuando quiero poner algo en un certificado, se pone un... ¿En serio? No. No, hombre. Cambialo, cambiialo, cambiialo, cambiialo. Paso. Pasa. Está la Isla del Sol en... ¿Ah? La Isla del Sol, el Valle de la Luna, cerca de La Paz está... ¿Copacabana? Correcto. El Valle de la Luna, nada que ver, te digo, Vivian. No es un motel, sino que te quedas más tiempo. ¿Motel? 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 Sí. Correcto. Cuando una persona no es inteligente, es un... Tonto. Correcto. Siguiente. Cecilia Bellido, todos los días, Dallas. Noticia. Correcto. Siguiente. Me gusta escuchar una... Canción. Correcto. Siguiente. Canción. Uno, dos, tres son... Números. No. Cifras. Uno es un... Número. Correcto, ahora sí. Siguiente. Es un tipo de animal, los más conocidos, cuando... Leo. Son los que... Perro. Paso, paso. Gato. Cuando hago... Cansado. ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? Exacto. Correcto. Siguiente. Los cargas, el tipo de música es... Folclórica. Folclórica. No. Folclórica. Folclórica. Ahora sí, correcto. Este es un... ¿El set? Es un juego. ¿Programa? Correcto. 18 a 7. No es cuchariña, sino que es más grande. Cuchara. Correcto. Cuando salgo del baño, me cubro con una... Toalla. Correcto. Qué bárbaro, ¿eh? ¿A dónde fui recién? Cuando estábamos jugando, estaba... Al baño. Correcto. Siguiente. Cuando poco mi despertador suena la... Ah. Diez segundos, venía. Talía actuaba en varias... Película, novela, foto... Parecido. Y... Tiempo. 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 Telenovela era. Telenovela era la respuesta correcta. ¿Cómo se movió esto? ¿Sí? Sí. Pero ya me acostumbró antes. Ya está. El operador. Ya me acordé. Mira la cara, el operador está, pero... Desde ahora es un héroe. Desde ahora el operador firma autógrafos. Estás viendo acá, ¿eh? Bueno, Vivian. Fueron 22 aciertos. Excelente. Vamos a pedirle a Madeleine que pase, porque Madeleine tiene un obsequio para vos, Vivian. Muchas gracias. Para que esté siempre segura. Y también para nuestra soñadora, para la señora Susana. Y quiero decirles que todo el público, todo el público también tiene, todas las chicas que están en el público, también tienen su obsequio de nosotras.